Una cama para ella y una cama para mí, en tres semanas. Y el fin de semana, los dos juntos, en la misma cama. Pues yo le dije a Estrella de tener la razón en el colegio en una habitación para mí y para él, para que nadie lo moletara y cuando esté de cátedro rojo no me gusta que nadie me molete. Lo que teníamos muy claro es que no queríamos poner llaves en las puertas ni cerraduras en las puertas. Teníamos que pensar en otra solución que a todos nos dejase claro cuándo un espacio era privado y no se podía pasar. Entonces surgió la idea de los carteles de las puertas de los hoteles. Esto al principio costó un poco. Lo que pasa es que todo el mundo empezó a respetarlo porque a todos les interesaba tener un espacio privado o de los espacios privados iban a ser las habitaciones. Empezó a funcionar y hasta la fecha no ha habido ningún problema. ¿Te gusta más el piso que la residencia? Sí. ¿Te gustaría volver allí o te gustaría quedarte aquí? Yo quedarme aquí. ¿Por qué te gusta más el piso que la residencia? Porque aquí tienes más libertad.